Habemos ahora en este momento siete juntas acá reunidos, estamos esperando poder reunirnos con los bloques radical, ayer nos juntamos con el bloque del Frente para la Victoria, justamente para que puedan apurar un poquito los problemáticos que nosotros estamos teniendo y que hemos presentado. Ya nos hemos llevado al diputado por pueblo también, para nuestros barrios, para que justamente estén escuchando, y bueno, aún no hemos recibido respuesta, y bueno, entonces hoy nos juntamos y venimos todos aquí a ver al bloque radical y bueno, esperando a ver cuáles han sido, si es que hay algún tipo de respuesta en referencia a esto que hemos presentado, que aparte, el día miércoles también, encima nos dejaron, no sé si decir plantado, pero sí que quedamos a la espera de tener la reunión con Jorge Cruz, que es con quien siempre tenemos los miércoles, ¿no? ¿Qué barrios están representados en este encuentro? Bueno, en este momento se encuentran la gente del barrio Che Guevara, del barrio Los Lolos, del barrio Servicios Públicos, del barrio Padre Olivieri, del barrio 22 de Septiembre, del barrio Natividad, y del barrio, ¿quién habla? Obviamente del barrio Verano. Juan, bueno, las problemáticas, recordemos, son diversas, pero hay muchas que están en manos de solucionarse por parte de la municipalidad, bueno, cuestión que vienen con inacción permanente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros ya, como hemos dicho en otras oportunidades, hemos presentado las notas en los diversos lugares, en obras públicas, en señalización, en todos los lugares que corresponden, pero bueno, no hemos tenido respuesta, ya han pasado el tiempo que creemos prudencial, hemos esperado, estamos viendo de que sí, por ejemplo, la ciudad, hemos visto que, por ejemplo, en algunas calles, en la principal, ya se están pintando con pintura reflectaria, entonces significa que si hay para el centro de la ciudad, debe haber para algunos lugares de los barrios también. Así que es principalmente eso, que eso era lo que nosotros esperábamos, que nos plantee, que nos den respuesta el día miércoles, el secretario de Gobierno, que bueno, que no pudimos tenerla. De no concretarse respuestas a estos pedidos, ¿se van a tomar algún otro tipo de determinaciones? ¿Se van a, bueno, insistir por otras vías? Sí, no, por supuesto, nosotros estamos trabajando en bloques juntos, mañana, sábado, nos volvemos a reunir todo el grupo donde diagramamos las actividades en el transcurso de la semana, y bueno, ahí ya definiremos cuál será la próxima acción para la semana que viene, que ya más o menos tenemos previstas algunas cuestiones, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en esta reunión y cuáles son las respuestas que tenemos de los concejales. ¿Está previsto, bueno, integrar a más barrios a esta Junta? Sí, la idea es que se sigan sumando más barrios a esta unión o a esta coordinadora que estamos armando, que bueno, que la verdad que, como decimos, esto se hace entre todos. Acá no hay ningún, como lo podrán ver y lo saben, no hay ningún color político, ni mucho menos. Acá lo que hay son los, presentamos los problemas que tenemos cada uno en nuestros barrios, no hay más que eso. Gracias.